Nacer, crecer, estudiar, dar lo mejor, tener una familia, salir de vez en cuando a comer, ir de vacaciones. El guión de la vida está escrito de la misma manera para todos, hasta que llega un momento que nos hace ver las cosas diferentes, un momento que nos cambia todo. Actuamos de manera automática hasta que llega ese instante mágico en que una vocación, un sueño o hasta una persona se convierten en lo más importante. Y cuando eso sucede es porque al fin tenemos un propósito. Entonces aparece una nueva palabra en nuestro guión, Creer. Somos Acción TV. Creamos experiencias emocionales.